La Biblia Revisora ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Quietas! ¡Quietas ahí todas! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Gracias! 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 Bé, bueno, a la final hem estat dominant el partit, ens hem trobat una jugada molt... molt curiosa, no? La pilota ha votat aquí al sorral que tenim al camp de gespa, i he anat cap adins, però bueno, molt contents del torneig, hem pogut gaudir d'aquestes noies, molt bona feina a tots els clubs, i això és l'important. Pero hemos logrado conjuntar un grupo de chicas que han respondido a las exigencias del torneo. Un primer equipo que sale muy fuerte y un segundo equipo que aguanta bastante bien para sacar los resultados adelante. ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!